Hay un protagonista de esta situación que tiene que ver con el Senado y vamos a contactarnos con él. Estoy hablando de Víctor Zimmerman, senador por la provincia del Chaco, que nos podrá contar un poco cómo está la situación. Senador, ¿cómo le va Raúl Vázquez? Está de este lado, ¿cómo está? ¿Qué tal? Un puesto de saludarlo, ¿cómo andan ustedes? Igualmente, muy bien, muy bien y preocupado, sinceramente. El proyecto para modificar esta parte de la ley de alquileres, como estaba previsto, se comenzó a tratar en el Senado y, bueno, en el plenario de comisiones parece que no se ha llegado el dictamen y, bueno, nos gustaría saber cómo sigue esto ahora, porque esto es algo urgente, senador. Mire, lo primero que quiero decir es que comparto plenamente su reflexión, la que hizo al comienzo, que es de preocupación de cientos y cientos de argentinos, tanto propietarios como inquilinos. Nosotros, ayer, antes de la reunión, recibimos al representante de todo el país, de los distintos sectores y nos dieron algunos datos duros que me gustaría compartir con vos. Por ejemplo, en Córdoba, ya casi el 50% de los propietarios sacaron la oferta del mercado. Porque no tienen certidumbre, porque no se sabe qué va a pasar, porque está en crisis el contrato de alquiler. Ahora, dicho esto, nosotros la semana pasada, yo, quien habla, y otros senadores, junto por el cambio, le pedimos al oficialismo que ni bien entre el proyecto de media sanción de diputados del Senado se constituyan las comisiones. Esto pasó ayer, empezamos el debate, y lo que queremos básicamente es poder dar alguna certeza. Claro, claro. Sabemos que esta ley, que nos explicaron ayer los representantes de todo el país, de distintas partes, es la ley posible, y digo la ley posible, Sí, no es la mejor, es la posible. Quisiera dar algunos ejemplos. El problema es que cuando, si vos sos propietario y has alquilado un inmueble, cuando cobras al tiempo te das cuenta de que no te alcanza ni para reparar el baño. Tal cual. Pero de pronto, el inquilino que tiene que juntar toda la plata junta, le sale muy alto porque ha perdido enormemente el poder adquisitivo. También. Sí, y esto no tiene la culpa ninguna ley, y esto también la culpa la tiene una economía complejísima, claro. Exactamente. Y el tema de los alquileres temporarios, que no está normado en la Argentina, si bien la media sanción hace una descripción del alquileres temporarios, pero no está normado, la mayoría de la gente va a eso, ¿por qué? Y porque después lo alquila y lo alquila en dólares. Claro, claro, claro. ¿Se entiende? Entonces, este es el problema, este es el problema principal. Hay varias aristas que hay que resolver en relación a este tema, y que obviamente nosotros, como usted planteaba al comienzo, necesitamos darle alguna celeridad, darle un marco normativo. Es fundamental, sí, sí, sí. Por lo menos tener el dictamen para que se pueda llevar la iniciativa definitiva al recinto, ¿no? Estamos en el primer paso que todavía no damos. Inclusive queremos ver ese debate, queremos ver qué piensan los senadores respecto a esta ley, ¿no? Bueno, con respecto a la media sanción de diputados, hacen por lo menos dos modificaciones que son muy interesantes, que es lo que achica el plazo de los contratos, y obviamente establece un mecanismo de actualización cada cuatro meses, con distintos índices que se pueden elegir entre las partes. Y después hay otras modificaciones que tienen que ver con excepciones fiscales, y hay otras cuestiones que no tienen mayor impacto, pero también son interesantes de analizar. ¿Cómo sigue la cuestión? Después de lo de ayer, entramos en un cuarto intermedio, nosotros creíamos que para darle celeridad debiéramos haber sacado el dictamen de la media sanción, esto no fue así, el oficialismo lo frenó, nosotros no tenemos el número para hacerlo, pero quedamos en que la semana que viene, martes o miércoles, lo estamos definiendo ahora al mediodía, yo espero que sea el martes, vamos a convocar a especialistas, a los representantes de todo el país, para escucharlos, para que... Sí, yo escuché que eso, discúlpeme que lo interrumpa, escuché que eso lo planteó la senadora Edith Tulio, la idea de escuchar a los involucrados en esta cuestión, en un periodo de por lo menos un par de semanas. Y a mí me resulta gracioso, digo, hace meses que venimos hablando de esto, años, más que meses, sí, por supuesto, y encima, bueno, nosotros aquí en la radio sacamos a gente del sector, de los inmobiliarios, la gente que tiene que ver con los inquilinos, la gente de propietarios, y hace muchos, y cada uno ha propuesto alguna que otra cuestión en diputados, en senadores, y ahora lo van a parar una semana para escuchar a los involucrados, es medio hasta... es perverso, ¿no? Bueno, de todas maneras, nosotros ese número no lo manejamos, la voluntad no lo manejamos nosotros, lo que sí digo es que la semana que viene queremos hacer eso, yo voy con el planteo, en nombre junto por el cambio, y con demás senadores que me van a acompañar en la reunión con el oficialismo, que vamos a hacer hoy seguramente, que terminada la reunión con cada uno de los representantes, que se saque de discamen y que se esté preparado para ir al recinto, darle la mayor seguridad posible, eso es lo que vamos a tratar de acordar, y eso es lo que queremos nosotros, de tal manera que la semana que viene ya sepa cuál va a ser el dictamen, y a partir de ahí, bueno, se tendrá que convocar a la sesión como corresponde, y se tendrá la sanción correspondiente, o sea, la media sanción de diputados, o las modificaciones que obviamente pueda llegar a poner el oficialismo, porque tiene los números para hacerlo, así que en ese camino estamos. Y ahí en ese caso volvería diputados y volvería, ¿no? Y es lo que no queremos, porque vos dijiste claramente que hay miles y miles de contratos que a fin de año no saben cómo renovar y si no tienen un marco normativo, todo se dificulta, más allá de saber que la inflación, el cepo al dólar, porque el que hace el alquiler temporario, quiere ir al alquiler temporario porque cobran dólares. Sí, también es lógico eso. Sabemos que en todo el país, sobre todo en los lugares de turismo, hay cientos y cientos de extranjeros que vienen a nuestro país a disfrutar de la Argentina y vienen con un dólar barato para ello, o con un peso barato en euro. Bueno, vemos por televisión que los uruguayos vienen a comprar mercadería todos los fines de semana. Sí, bueno, la Argentina está... Es el tema central, digamos, no se resuelve con la ley de alquiler... No, la ley de alquiler vendrá seguramente a paliar un poco, seguramente vendrá a paliar un poco la situación porque el tema pasa estrictamente por lo económico, ¿no? Yo entiendo también en algún punto que los propietarios digan, escúchame, si yo voy a cobrar este alquiler durante dos o tres años, a este valor, con un aumento que, bueno, no representa nada, y con una inflación que seguramente va a alcanzar en poco tiempo los dos dígitos y una devaluación del veinte y pico por ciento, y yo entiendo, la verdad que lo entiendo, sobre todo cuando muchas de las casas que están en alquiler y los departamentos que están en alquiler son fruto del laburo y hoy capaz que es el jubilado el que tiene eso para sumar un departamentito para sumar un poco la magra jubilación que cobran. Yo lo entiendo. Y ojalá que este sea el comienzo del debate que nos debemos en la Argentina, que es el déficit habitacional. Viviendas sociales, viviendas rurales. Queremos que la gente se quede del campo, pero no hay forma de financiar viviendas rurales. Y la gente que es campo, la familia agropecuaria, tiene el mismo derecho que el que quiere vivir en la capital. Seguro. Tiene que tener la misma comodidad. Entonces el tema del déficit habitacional y el tema de la vivienda social es un tema central de la política argentina. Espero que esto también sea el disparador para que finalmente... Ojalá, absolutamente. Absolutamente. Lo retengo un segundo más y obviamente le agradezco muchísimo por este ratito hablando con nosotros. La idea en principio es... La idea, digo, de Junto por el Cambio, es sacar este dictamen con aquellas cuestiones que ya recién hablábamos respecto de la idea de que se vaya de 3 a 2 años, la idea de esta de normalizar a través de un índice y equilibrar más o menos la forma en que se va a establecer los aumentos. ¿O eso está también para modificarse o se está estudiando? No, no, no. Nosotros lo que estamos de acuerdo y que queremos y que pedimos ayer que se saque dictamen y queremos acompañar es la media sanción que vino de diputados que prevé eso que vos estás diciendo. Exactamente lo que estás diciendo. Y además también hay algunas exenciones fiscales para el tema de la vivienda única de casalización, exención de bienes personales y de débito y crédito. Y después, bueno, otros artículos que son de modificación menor pero que obviamente también impactan. Creo que es la ley posible. Todo el mundo dice que es la ley posible para que en el corto plazo le dé algún grado de previsibilidad. Fundamentalmente es lo que estás diciendo vos que vente en la filial. Claro, tal cual, tal cual. Ahora, senador, y esto obviamente, por supuesto, desde ya le digo, no es contra usted en lo personal, pero digo, hay miles de inquilinos buscando viviendas desesperadamente y no las encuentras. Deben recurrir a prórrogas de los propietarios que de buena voluntad tal vez aceptan alguna condición y las aceptan a veces de manera desventajosa, pero lo aceptan por cuidar también a su inquilino. Esta ley, está tardando demasiado y en algún punto después uno se pregunta de dónde sale mi ley, ¿no? La gente está enojada por esta cuestión. La gente nota que el Congreso labura poco o por lo menos eso es lo que se trasunta o que cuando labura es para ver el pliego de un juez que favorezca a Cristina. Bueno, no le voy a hablar a usted de algo que usted ya sabe, pero digo, hay una gran deficiencia en los políticos en este sentido, ¿no? Sí, es así. Y la gente está enojada y tiene todo el derecho de... ¿Y qué vamos a hacer con eso, senador? No estamos haciendo las cosas bien. No estamos haciendo las cosas bien. Pero mirá, te quiero dar algunos ejemplos. Acá en el Senado hace mucho tiempo hay proyectos de Carolina Lozada, hay proyectos del senador Martínez, como lo habían diputados de distintos partidos. También hay del oficialismo, pero no se trataron nunca. Entonces, nuestra tarea para poder sacar una ley es presentar un proyecto para que después se debata, se discuta. Ahora, como el oficialismo tiene el manejo de las comisiones... Imaginate que ayer recién se constituyó la Comisión de Legislación General que es de cabeza del proyecto de... Claro, es increíble. ...que vino de diputados. Estamos en agosto. No, es increíble, es increíble, es increíble. ¿Por qué no se constituía? ¿Por qué? Porque no tenían la mayoría y porque no podían manejar. Y ayer mismo quisimos constituir otras comisiones, como por ejemplo la de municipios, que es tan importante. Y el oficialismo no bajó. Qué bárbaro. No, no, no. Es increíble. Después, este... Después ahí lo tienen a mi ley, ¿eh? Uno empieza a entender el treinta y pico por ciento, ¿no? Y se para con un discurso que de alguna manera canaliza la bronca y además alguna propuesta que alguien lo puede llegar a entusiasmar y pasan estas cosas. Ahora, tampoco podemos dar un salto al vacío. No, entiendo. Para mí es una enorme preocupación. Yo lo hablo mucho con senadores propios y senadores del oficialismo. Permanentemente. Por eso también tengo un perfil que me parece que hay que terminar con la agresión, hay que terminar con la grieta, hay que ponernos a trabajar más para resolver los problemas de la gente. Desde ya. Y no lo estamos haciendo correctamente. Absolutamente. Senador, le hago la última. ¿Cómo está el Chaco? Sabemos que está viviendo momentos complicados el Chaco a partir de lo que ha pasado lo que ya sabemos con Meneciano Cene y demás. ¿Cómo está el Chaco y cómo se está viviendo la situación política local? Digo, me imagino que usted lo debe estar sufriendo también. Con mucha efervescencia. Tenemos el 17 de septiembre la agresión al gobernador. El Chaco es una de las provincias que recibe la mayor cantidad de recursos de la provincia argentina. Tiene la cuarta coparticipación y prácticamente el 100% de la obra pública en la financiación del gobierno nacional. Sin embargo, tenemos la mayor pobreza y marginalidad del norte argentino. 54% de pobreza y 14% de marginalidad. ¿Qué quiere que te diga? ¿Cómo puede ir? Inexplicable. Porque si le faltaría plata, bueno, voy a decir, bueno, no tiene recursos o no tiene obra o no lo atienden en el gobierno nacional. No, es exactamente lo contrario. Lo que pasa es que hay un destilfarro enorme, hay un estado paralelo como en Valenciano Sena y otros, hay falta de prioridad, no hay una buena administración y entonces finalmente la gente no encuentra respuesta. La gente no encuentra respuesta. Los chaqueños no encuentran respuesta teniendo una provincia potencialmente rica con un desarrollo agrícola enorme, un desarrollo de puestas enorme, con talento, con ciencia y técnica, con gente capaz, pero bueno, si no se generan las condiciones que es para lo que existe en los estados, estamos complicados. Y en vez de ponernos de acuerdo estamos como entre gato y perro permanentemente que no nos sirve para nada. Me parece que hay que encontrar un camino, un norte, dar una esperanza, saber exactamente qué hacer, poner un programa en marcha, darle previsibilidad a la gente y eso es lo que queremos todo más allá de los partidos políticos. Y usted, mi amigo, como radical, ¿cómo ve la victoria de Patricia en las internas? A veces los radicales han sido invitados a la mesa del fondo, ¿no? Es una oportunidad de leer bien el resultado electoral de las FASO y a partir de ahí pararse y poner un proyecto superador en marcha y volver a enamorar. Y decirle a los argentinos por qué queremos gobernar. Ahí estaremos, entonces. En este marco estamos y ojalá que nos den la oportunidad para, bueno, de alguna manera poder llevar a la práctica esto que tanto nos reclaman todos cuando vamos al supermercado, cuando salimos a caminar, cuando nos acostamos con la gente, porque nosotros andamos entre la gente como cualquier ciudadano común. Yo, por lo menos, ando entre mí y entro a mi oficina de resistencia caminando, como siempre. Sí, no todo, senador, no todo. Capaz que... ...el senador. Capaz que eso es algo que lo distingue. Capaz que eso es algo que lo distingue a usted, pero le aseguro que no todos entran caminando. Pero bueno, así estamos. Senador, le agradezco muchísimo por este rato. Ojalá que saquen esta ley que es trascendental para la vida de muchos. Ojalá que salga la mejor ley posible, como decíamos recién. Exactamente. Vamos a hacer todo lo de por eso. Gracias por la oportunidad. Le mando un gran abrazo. Gracias a usted. Igualmente y muy buena semana. Nos vemos. Era el senador Víctor Zimmerman, senador chaqueño de la UCR, bueno, planteando la celeridad también de lo que representa conseguir urgentemente una ley que venga a paliar y a sanar la situación de muchos inquilinos y muchos propietarios en este país. 120.000 contratos se van a vencer ahora y esa gente no sabe dónde va a vivir. Así estamos.